Hola, ¿cómo están? Sí, estamos acá en la comuna de Vallenar con la candidata presidencial de la democracia, Cristiana Yasma Proboste, en el Club Social, porque va a tener un desayuno donde además usted nos contaba que se casó acá. Aquí hicimos la fiesta, me casé ahí en la iglesia de la esquina. Sí, aquí estamos con todos nuestros apoderados, apoderadas, quienes van a ser y van a jugar un papel muy importante. Y a través de este encuentro con aquellos que están acá en Vallenar como apoderados y apoderadas de mesa, quiero enviarles también un cariñoso saludo a todos quienes están desplegados en cada una de las comunas de los locales de votación en esta jornada, día sábado, 21 de agosto, apoyando nuestra candidatura. Así es que muchísimas gracias por toda la generosidad, por el compromiso, el cariño. Y hoy, antes de iniciar el día, aquí vamos a compartir con todos nuestros amigos y amigas un desayuno. Senadora Connie Santamaría, Iván Núñez, que están ahí en el estudio, nos decía que en algunas comunas del país hace un poco de frío, se pronostican lluvias. Acá en Vallenar hay un sol radiante. ¿Cuál espera usted que sea la participación en el día de hoy? Una invitación también, me imagino, a todos los independientes y los militantes de los partidos que inscribieron a sus candidatos y candidatas en esta primaria. Bueno, mire, para nosotros nuestra única expectativa es que esto nos permita consolidar la unidad de la centroizquierda, que permita ser una alternativa de gobierno agradecida a todas las personas que en el día de hoy se van a levantar y van a ir a los distintos locales de votación. Y para nosotros eso es nuestra principal expectativa. Agradecer a aquellos que tienen un trabajo más específico en el día de hoy, algunos que son facilitadores en los recintos para identificar las mesas de las personas. Esto se ha levantado con mucho compromiso, con harto pulso de parte de quienes han estado en estas organizaciones. ¿Hay un número aproximado que esperan de gente que participe? No, mira, nosotros no hemos intervenido en nada con aquellos que están organizando este proceso. Lo único que hemos facilitado nosotros son quienes nos van a acompañar en cada una de las mesas, como vocales, como apoderados, apoderadas. Y por eso que hoy desde acá, desde Vallenar, en este encuentro con aquellos que nos acompañan acá en nuestra ciudad, le agradecemos a todos que lo están haciendo a lo largo de todo el país. Candidata, la pregunta que claramente siempre se hace en estas primarias es, finalmente, quien sea ganador, ¿los partidos van a apoyar a ese ganador que resulte de esta consulta ciudadana? No, por supuesto, miren, nosotros tenemos ese espíritu y no me cabe ninguna duda que es el que nos anima a todos y a todas en este proceso. Perfecto, ahí dejamos entonces a la senadora para que vaya a tomar desayuno con las coordinadoras. Me decía, apoderadas, también ellas me contaban que van a estar haciendo el saludo. Iván, ¿tiene una pregunta en el estudio? Sí, a mí me llama la atención que ninguna de las dos candidatas, ni tampoco Carlos Maldonado, se la ha jugado por decir, porque nosotros también queremos saber cuánta gente va a ir a votar. Tenemos acá la votación de la primaria de este año, donde participaron y salieron electos finalmente Boric y Sichel, y tienen 3.143.000 personas. Evidentemente, es muy complejo que esto, que es una consulta ciudadana, que tiene un apoyo de Selver, no tuvo franja electoral, etc., llegue a tener una convocatoria siquiera parecida. Pero uno también podría pensar que los candidatos y las candidatas tienen un piso mínimo de expectativas, serán 100.000, 200.000 personas. Nadie ha querido dar una cifra. Claro. No sé si lo puedo insistir, o sea, en el fondo... Senora, ¿por qué no se quería aventurar a dar una cifra? Porque finalmente, igual, claro, es una primaria o una consulta ciudadana donde parte de una desventaja, ¿no es cierto? No se tuvo una franja electoral donde poder mostrarse a la ciudadanía. ¿Hay algún piso, por lo menos se espera algún número aproximado de gente que pueda participar? Algunos en el partido decían 100.000 aproximadamente. Bueno, mire, yo creo que si hablamos de desventajas son varias, de partida los locales de votación. Sería bien interesante, después de este proceso, por los comentarios que personalmente en el día de ayer recibí, de algunos equipos territoriales, en donde muchos municipios negaron espacios para poder realizar este proceso de consulta ciudadana. Nosotros mismos estamos acá, en la plaza de Vallenar, en donde esperemos que las condiciones del clima, que es harto calor aquí, seguramente no sea un obstáculo para nadie para poder participar. Eso es un obstáculo. En muchas comunas tenemos un local de votación y también sabemos que eso es una complicación. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un gran esfuerzo para aumentar la participación, de eliminar una serie de barreras, entre eso, el acercar los lugares de votación a los domicilios. Esta consulta no tiene esos estándares. Entonces, es por cierto una preocupación, pero mire, nosotros estamos en este camino... Ya, pero no entrega una cifra. ¿Es una expectativa que esto contribuya a la unidad de la centroizquierda? Ya. Sí, sí, no, Iván. No hay cifra. No se las puede... No, no entrega. ¿Es cómo sacarle una cifra de expectativa? ¿Es cómo sacarle una cifra a la senadora? El número de personas que asiste ya nos parece que es relevante. Perfecto, sí. Y senadora, preguntarle también, desde Aprobo Dignidad, señalaban que no hay forma de que salga el candidato o la candidata de esta consulta ciudadana fortalecida por todas las desventajas. ¿Cree que va a ser así? ¿Que va a ser una gran desventaja frente a la... De Aprobo Dignidad. O sea, vi ayer un mensaje del hermano del candidato diciendo así como bien desesperado votar, a votar, a votar. Parece que quieren generar subsidios en esta elección. Yo creo que eso no habla bien, no habla bien de las prácticas que uno tiene que tener en este proceso. Y por eso da cuenta en que muchas veces la edad no tiene que ver con el tipo de prácticas que nosotros no queremos en la política. Gracias.